En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es de lo alto de la cruz ofrece por todos y nos invita a la conversión, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, se acercaron algunos fariseos que le dijeron, aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él les respondió, vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado, pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso, a ustedes la casa les quedará vacía. Les aseguro que ya no los veré más, hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin duda, que la subida de Cristo a Jerusalén, camino del Calvario, generará mucho conflicto, desazón, dispersión de sus discípulos, dolor y soledad para el Maestro. Finalmente, el martirio de sangre en la cruz. Jesús, con razón, Jesús, profetiza sobre la Ciudad Santa, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas, que maltratas a los enviados, que no abres tus oídos en tu corazón a las propuestas que Dios te viene realizando desde los patriarcas, desde los jueces, reyes, profetas, y ahora en la plenitud de los tiempos, a través del propio Hijo de Dios. Quisiera a Cristo reunir bajo sus alas, como la gallina a los polluelos, a tantos que andan dispersos. Ojalá que nosotros cooperemos, en este llamado universal, como lo que hace Cristo, a un reino de Dios, inclusive a precio de nuestra propia vida, que el Señor nos reanime en la entrega cotidiana para ofrecerla, aunque no sea físicamente en un martirio, pero en pequeñas renuncias y sinsabores, en pequeñas calumnias y persecuciones, incomprensiones y otras injusticias que a causa de Cristo y de su reino debamos padecer, pero también lo hagamos, como lo hizo el Maestro, con amor y generosidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrás me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que de lo alto de la cruz les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.